Hola, soy Junior Muñiz, gracias por estar con nosotros, el empresario multimillonario, el dueño de Tesla, el empresario Elon Musk, acaba de completar la transacción de compra-venta por 44 mil millones de dólares, la red social Twitter hizo una compra que algunos catalogan como exagerada, dio mucho dinero por esa red social que apenas está levantándose, no puede, no es atractiva para atraer más usuarios, según dicen los empresarios. Elon Musk compró finalmente Twitter, luego de que los empresarios, los dueños salientes, lo demandaran porque se comprometió con ellos en adquirir la red social. Anoche, jueves, ayer en la tarde y anoche, Elon Musk completó su acuerdo para comprar Twitter y despidió a sus principales ejecutivos, según medios estadounidenses. La transacción, como les dije, por 44 mil millones de dólares, horas antes de la fecha límite para que el multimillonario sellara su acuerdo para comprar la red social. Los movimientos iniciales de Musk al frente de Twitter incluyeron el despido del director ejecutivo, Parag Agrawar, quien lo demandó, precisamente lo llevó a los tribunales y acudió a los tribunales para obligar al jefe de Tesla a cumplir los términos de un acuerdo de adquisición del que había tratado de escapar. Informaron a Washington Post y CNBC, citando fuentes no identificadas. El director financiero, Ned Seagal, también fue despedido de la red social. Moss, la persona más rica del mundo, ha dicho que Twitter necesita cambios significativos. El cierre de la operación pone fin a una saga en la que Moss ofreció comprar la empresa y luego dijo que quería retirarse, previo a que Twitter iniciara acciones legales para obligar al empresario a completar el trato. No es por ganar dinero que compre Twitter. Moss tuiteó hoy. Este jueves dijo que su interés de la plataforma no es por ganar dinero. Las acciones de la compañía dejarán de cotizar hoy viernes, según el sitio web de la Bolsa de Valores de Nueva York. Moss sostuvo que la compró para ayudar a la humanidad y dijo que quería que la civilización tuviera una plaza común digital. El pasado miércoles, Moss había tuiteado un vídeo en el que entraba a la sede de Twitter en la ciudad de San Francisco, California, con un fregadero de cocina con la leyenda dejen que se hunda. En inglés, el sustantivo fregadero y el verbo hundir y su conjugación hunda son la misma palabra. Se escribe SYNC. S-I-N-K. También cambió su biografía en Twitter y ahora dice jefe tweet. Muchos analistas argumentaron que el precio que Moss está pagando ahora por la compañía es demasiado alto, dada la caída de los precios de las acciones en empresas tecnológicas y la lucha de Twitter por atraer usuarios y crecer sin éxito. No ha podido crecer en los últimos años. Moss, un activo usuario de Twitter, tuvo idas y vueltas antes de concretar la compra de la compañía. En una conferencia telefónica reciente con inversores, el fundador de Tesla, dijo que Twitter es un activo que ha languidecido durante mucho tiempo pero que tiene un potencial increíble. Aunque obviamente los demás inversores y yo estamos pagando demasiado por Twitter, en este momento dijo Moss. Las primeras inversiones de Moss en Twitter escaparon inicialmente a la atención del público. En enero comenzó con compras periódicas y acciones y a mediados de marzo había acumulado una participación de un 5% de la firma. Moss dijo que planea limpiar las cuentas de spam y preservar la plataforma como un lugar para la libertad de expresión. Son expresiones de Moss que algunos lo catalogan de loco al hacer esta inversión de 44 mil millones de dólares. Hay a él que tiene mucho dinero y puede hacer las inversiones que hace. 44 mil millones de dólares. Es mucho dinero. Síguenos en nuestras plataformas precisamente. Nos puedes seguir en Twitter, en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y hasta en TikTok nos puedes encontrar. También en Instagram. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. El desvío número 2. Carrera 116 Lajas. 827-8422. Gemelos Autopark. Sector 4 Calle Yauco. 913-0000.